La importancia de limpiar y botar todo aquello que no sirve, lo roto, lo dañado, lo sucio y pintar lo que está sin pintar y la mala costumbre de acumular cosas viejas. Aquí una explicación del principio del vacío por Joseph Newton. ¿Usted tiene el hábito de juntar objetos inútiles en este momento, creyendo que un día, no sabe cuándo, podrá precisar de ellos? ¿Usted tiene el hábito de juntar dinero solo para no gastarlo, pues piensa que en el futuro podrá hacer falta? ¿Usted tiene el hábito de guardar ropa, zapatos, muebles, utensilios domésticos y otras cosas del hogar que ya no usa hace bastante tiempo y dentro de usted? ¿Usted tiene el hábito de guardar resentimientos, tristezas, miedos, entre otras más? No haga eso. Es antiprosperidad. Es preciso crear un espacio, un vacío, para que las cosas nuevas lleguen a su vida. Es preciso eliminar lo que es inútil en usted y en su vida, para que la prosperidad venga. Es la fuerza de ese vacío que absorberá y atraerá todo lo que usted desea. Mientras usted está cargando cosas viejas e inútiles, material o emocionalmente, no habrá espacio abierto para nuevas oportunidades. Los bienes precisan circular. Limpie los cajones, los armarios, el cuarto del fondo, el garage, de lo que usted ya no usa. La actitud de guardar un montón de cosas inútiles amarra su vida. No son los objetos guardados que estancan su vida, sino el significado de la actitud de guardar. Cuando se guarda, se considera la posibilidad de falta de carencia. Es creer que mañana podrá faltar y usted no tendrá los medios de proveer sus necesidades. Con esa postura, usted está enviando dos mensajes para su cerebro y para su vida. Uno, usted no confía en el mañana. Dos, usted cree que lo nuevo y lo mejor no son para usted, ya que se alegra con guardar cosas viejas e inútiles. Deshágase de lo que perdió el color y el brillo y deje entrar lo nuevo en su casa y dentro de sí mismo. Después de escuchar esto, tampoco lo guarde. Mándelo a otros, que fluya la energía. Aprendamos de la naturaleza que todo lo circula. Eso se llama tener mentalidad de abundancia. Hoy es un buen día para empezar a limpiar la mente, la casa, el cuerpo. ¿Por qué dejamos todo para después? Después te llamo. Después lo hago. Después lo digo. Después yo cambio. Dejamos todo para después. Como si el después fuera lo mejor. Porque no entendemos que... Después el café se enfría. Después la prioridad cambia. Después el encanto se pierde. Después temprano se convierte en tarde. Después la añoranza pasa. Después las cosas cambian. Los hijos crecen. La gente envejece. El día es noche. Después la vida se acaba. No dejes nada para después. Porque en la espera del después, tú puedes perder los mejores momentos. Las mejores experiencias. Los mejores amigos. Los mayores amores. Y todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Acuérdate que el después puede ser tarde. El día es hoy. Dios los bendiga y guarde. Recuerda. Ya no estamos en edad de posponer nada. Gracias. Gracias. Gracias.